hola a todos john soto aquí con un vídeo más y hoy vamos a hablar de cajas directas suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo con tus amigos qué es una caja directa como ésta es un artículo que nos ayuda a conectar nuestros instrumentos a sistemas de sonido porque necesitamos una muy sencillo nuestros cables de instrumentos sólo pueden viajar muy poco usualmente ellos tienen la tendencia que se les mete ruido has escuchado ese ruido que se le mete al sistema que es como un home bueno estos cables son muy propensos a que el ruido es se meta en el sistema las cajas directas ayudan a eliminar ese ruido y ayudan que nuestra señal pueda viajar más otra vez estos cables la señal que producen es de alta impedancia pero los sistemas de sonido como mezcladoras y equipos de sonidos son de baja impedancia entonces la caja directa transforma esta señal de alta impedancia en baja impedancia para ser utilizada por el sistema de sonido las cajas directas tienen varias entradas les voy a mostrar ahí tienen una entrada ahí donde dice input ahí es donde tú vas a conectar tu instrumento guitarra bajo el teclado etcétera luego tiene ese switch lo que hace es que baja la señal la potencia de la señal de tu instrumento la reduce 20 40 y hasta cero decibeles ok ahora la otra parte donde dice through por un balance ahí es donde tú vas a mandar tu instrumento a tu amplificador por el otro lado tenemos un aquí un switch que dice que levanta el pin 1 que es el de la tierra entonces si nuestra señal tiene ruido nosotros levantamos este lo activamos y la caja directa desconecta el pin 1 que es el pin del de la tierra y el ruido ese de tierra se va ok aquí pues vamos a conectar un cable que va a ir a la medusa o va a ir al sistema oa la mezcladora directamente aquí cambiamos de polaridad y en esta caja particular tiene un filtro que reduce los bajos todas las cajas directas son similares aquí hay otro modelo si tú lo miras es es similar pero la construcción es diferente aquí tengo otro modelo está personalmente es una radial esta caja directa es una de las mejores del mercado esta especialmente es una caja estéreo si fuera sencilla solamente sería esta mitad pero ésta es estéreo es buena para utilizarla con teclados y ésta tiene muchos más controles y muchas más cosas para ajustar y más entradas entonces a cual caja directa necesitas para tu instrumento muy sencillo aunque todas las cajas directas están hechas generalmente igual y funcionan para cada instrumento hay cajas específicas que funcionan para determinados instrumentos porque tienen características especiales para este instrumento las cajas directas que más se diferencian son las pasivas y las activas las cajas directas pasivas no necesitan de electricidad las activas vas a necesitar una batería de 9 voltios o vas a necesitar conectarlas a algún lugar algún toma eléctrico cuando debes utilizar una caja pasiva en lugar de una activa por lo general cuando tienes un instrumento que manda mucha potencia como un bajo activo que utiliza batería de 9 voltios un teclado es bueno utilizar una caja pasiva las cajas pasivas pueden mejorar y pueden manejar mejor esa señal tan potente que tú le estás enviando de tu instrumento una caja activa es bueno cuando tú tienes un instrumento que no produce mucha mucho sonido mucho volumen mucha ganancia por ejemplo un bajo viejo pero que te gusta el sonido pero no produce mucho sonido entonces una caja activa ayuda a realzar el volumen de ese instrumento cuánto dinero debo gastar en una caja directa muy buena pregunta yo creo que si compras una guitarra o un bajo que es de dos mil dólares tres mil no lo quieres tocar a través de una caja directa como esta que sólo vale 20 dólares debes comprarte una mejor de lo contrario tu instrumento no va a estar realzado la capacidad de los micrófonos de tu instrumento del sonido de tu instrumento no va a ser realzado porque la caja directa no te va a dar la potencia y la respuesta que necesitas qué es lo que hace una caja directa mejor que la otra lo más importante de una caja directa es el transformador que lleva por dentro ese transformador es el que crea un campo magnético en tu caja directa y hace que la señal de tu instrumento pase de un lado a otro sin que haya ninguna conexión eléctrica entonces este transformador debe ser excelente y usualmente estas cajas radiales radial tienen un transformador jota que es lo que significa es la marca es jensen y este transformador te da una potencia excelente y elimina ruidos sin ningún problema entonces lo que hace una caja directa mejor que la otra es la clase de transformador que tenga un transformador jensen solo el transformador les voy a mostrar una foto vale solamente como 70 80 dólares entonces es caro volviendo a las cajas directas si tienes un instrumento caro pues cómprate una buena caja directa gasta 100 dólares en una buena caja directa si tienes un teclado cómprate una caja directa stereo una buena vale 200 dólares y te va a dar el sonido que necesitas lo que buscas en una caja directa es que sea durable quien va a cuidar de una caja directa no la vamos a tratar así con mucho cuidado esa está en el piso todo el tiempo la pateamos la abusamos entonces tiene que ser un material fuerte un material que dure como están todos espero que bien les tengo un ejemplo sobre las cajas directas y su importancia les voy a mostrar aquí un pequeño setup que tenemos para que tú mires cómo se utiliza una caja directa y la importancia este bajo está conectado a este amplificador y desde aquí sale para los main speakers para la casa lo que voy a hacer voy a prender el canal aquí está el parlante pero prendiendo el canal introduce ese ruido si lo escuchan entonces cómo eliminamos ese ruido del sistema de sonido sencillamente utilizando una caja directa ahora en lugar de ir desde el bajo directamente al amplificador vamos a utilizar una caja directa ahorita tengo esta es de las buenas y les voy a mostrar cómo se hace entonces desde el bajo entonces desde el bajo venimos a la entrada de la caja directa y luego esta tiene otra entradita ahí esa va a ir otro instrumento esta es como una esta deja pasar la señal a donde tú quieras enviarla en este caso pues la vamos a enviar al amplificador del bajo desde ahí y esta que es la otra parte de este cable va al amplificador del bajo y este cable que iba ahí a esa di va a ir a la caja directa esto es lo que estamos haciendo utilizando esta caja para conectarnos al sistema y al amplificador ahora vamos a prender el canal del bajo y como por arte de magia no hay ruidos estoy acá cerca del amplificador este del parlante y no me está dando ningún ruido entonces esto una caja directa si sirve bastante para limpiar tu sonido espero que este vídeo les haya servido y que usted pueda entender más sobre cajas directas si vive usted en los eeuu nosotros se la podemos vender ahí están los links abajo de este vídeo suscríbete a este canal para poder así tener más vídeos para ti y muchas gracias